vamos a hablar ahora de esta cámara es la x5 tiene visión nocturna aquí está alrededor no se alcanzan a ver pero aquí en esta amiquita transparente bueno ahumada están los leds infrarrojos ahí está la cámara que es full hd y adentro de la carcasa está todo el sistema de la cámara no tiene batería tiene que estar conectada como pueden ver aquí ésta tiene esta entrada del cable que ya lo incluye el on y off que está aquí al lado y este botón es para resetear el que está aquí con ese se resetea cuando queremos cambiar de red o cualquier problema que tengamos este lo lo resistemos aquí como lo dejamos esté presionado bueno vamos a conectarla y va a aprender el led y podemos ver cuando la queremos resetear bien fácil lo dejamos presionado el botón y si está prendido el led hasta que se apague lo soltamos y va a volver a aprender y ya la reseteamos miren ahí está este prendido ahorita porque no apenas la vamos a configurar no hay ningún problema este pero cuando la presionamos se apaga esperamos a que vuelva a prender el led y soltamos y listo es muy fácil de usar este ahorita voy a explicar la lo que es la aplicación y en sí esta es la cámara ahora vamos con la aplicación la aplicación es que me salió tico es la de la derecha o cam pro se llama o cam pro esta es la aplicación es gratis este la ponen contra en play store o en iphone también vamos a abrirla en la aplicación este pueden ustedes registrarse sin correo o con el correo también como ustedes gusten este de las dos maneras se puede si es con correo lo que deben de hacer es este bueno miren le vamos a poner aquí abajo registrar ahora pero he leído hay que presionar este también este que está aquí abajo hay que presionarlo y le ponemos registrese ahora déjenme porque no me pega ahí está ya ya toco el dedo entonces aquí en registrarse ahora le vamos a poner méxico o bueno vamos a buscarlo en la m méxico y aquí la dirección del correo si ustedes quieren ponerlo lo ponen y luego he leído en esta opción he leído y obtener código de verificación se lo mandan al correo lo ingresan y listo y ya les va a pedir una contraseña y ya que la graben y también si no quieren poner su correo pero si van a yo recomiendo que sí como gusten si no no se olviden de su usuario y contraseña le vamos a poner aquí abajo que dice no tengo correo consejos de seguridad dice si olvida la contraseña de una cuenta que no ha sido registrada por correo electrónico no podrá recuperarla claro porque si se te olvida no hay algún correo donde la van a mandar entonces tienes que resetear la cámara y volver a hacer otra cuenta con otro usuario así es entonces bueno vamos para atrás y cuando es correo pues ya les expliqué aquí ya tengo la cuenta voy a iniciar sesión y bueno el buzón electrónico eso no se usa listo aquí estamos en la en lo que es la aplicación aquí abajo está inicio este el que dice mío que es lo lo que es de tu cuenta todo lo de la cuenta este el paquete de almacenamiento si ustedes quieren un en la nube grabar aquí lo pueden contratar el álbum de lo que hayan grabado la cuenta y seguridad pero bueno primero vamos a conectar la cámara y ahorita vamos a todo esto porque van a este va a aparecer entonces hay varias maneras de de agregar la cámara este la más fácil le ponemos agregar ah bueno cuando instalen la aplicación súper importante hay que aceptar todos todos los permisos todos de ubicación de fotos todos para que funcione bueno ya que estamos aquí adentro de la de la aplicación ya nos dimos de alta y todo vamos a agregar la cámara ahorita no tenemos nada está instalado aquí en la cámara primero antes de instalarla nos tenemos que conectar a la cámara la red de la cámara déjenme a ver si aparece empieza con una roba miren no aparece pero bien fácil porque ahorita estaba haciendo pruebas la voy a resetear como les había platicado es con este botón déjenme a ver si se ve lo presiono van a ver que se apaga el led ahí está parpadeó una vez y ahorita va a aparecer la red acá vamos a esperarla ahorita aparece aquí está como pueden ver es la que dice arroba ipc va a decir que no tiene conexión internet es normal porque es una cámara entonces dice no se puede accesar el internet no se preocupen no más conexión vamos a la aplicación y ya cuando estamos en la aplicación que aparece que se ha encontrado un nuevo dispositivo que es este la cámara ahora sí ya que se encontró me voy a desconectar y me voy a conectar ahora al módem que lo vamos a enlazar listo ahora sí ya estamos en la aplicación ahora sí le pongo conectar y aquí nos aparece lo que es el módem al que les digo que estoy conectado y a esa que se tiene que conectar la cámara le ponemos siguiente y listo ahí dice conectando vamos a esperar para que haga todos los pasos va palomeando y listo ya la agregó y aquí podemos ponerle el nombre a la cámara esto la dejamos igual la podemos poner cualquier cosa el garage patio cualquiera ok aquí le damos saltar y listo aquí está entra automático en ajustes las notificaciones detector de movimiento ahorita lo voy a explicar más a detalle y aquí abajo viene lo de la nube si quieren contratarlo porque tiene un costo ahorita vamos a darle empezar que es aquí abajo y listo aquí aparece pongo play y aquí pueden ver aquí está aquí está la cámara la visión nocturna es automática espérame es que está en baja resolución es que se estoy aquí está medio oscuro aquí ahí está bueno aquí pueden ver la cámara y aquí que en el menú de la cámara este podemos este bueno aquí está el zoom aquí está o también simplemente con los dos dedos podemos hacer más grande la imagen o hacerla más chica mira como estaba aquí esta es la resolución ultra HD alta definición y normal ya dependiendo la el internet que tengan si ven que se frisea algo le cambiamos la resolución más baja o más alta dependiendo la bocina para escuchar ahí está ya la aprendí ahí está nada más que si como lo tengo aquí se visea muy rápido el sonido voy a quitar el sonido listo y este es para hacer la pantalla en grande ahí está y para salir aquí en este y ya estando aquí tenemos más ajustes aquí con las flechitas para abajo le damos y tenemos el detector de movimiento que está apagado que lo podemos prender y te pone detector de movimiento este lo prendemos y ya nos aparece la sensibilidad baja mediano alto esa es la que vamos este la que ustedes quieran poner vamos a tener las flechas está el detector de movimiento para tomar foto le damos aquí donde dice tomar foto y se guarda en el álbum el video igual aquí está aquí está grabando el ya el modo de visión nocturna este está en automática cuando está baja la visión nocturna se va a prender o la la quitamos aunque si está todo oscuro no va a prender aquí la quitamos y bueno el área de detección si no más queremos detectar cierta área vamos a seleccionar el área que queremos y el otro es también detector de movimiento pero ya más para cosas más grandes como personas o cosas así este bueno esos son los ajustes aquí de la cámara aquí podemos poner este cuatro cámaras y estar viendo a la vez aquí en esta donde están estas tres rayitas porque aquí te van a aparecer si tienes varias tienes una dos tres las que tú quieras y les vas a a mover o las pones aquí en cuadrícula aquí ahí cambia la la cuadrícula entonces ahora ya que está así aquí podemos ver las notificaciones y las prendemos activar mensaje de no molestar de no molestar si lo creemos que no nos esté mandando mensajes el push cuando haya movimiento es para compartirlo y otra persona simplemente le pueden mandar la foto y la agrega con el QR el cloud lo que es la nube y los ajustes y aquí en los ajustes ya aquí dice que la señal del wifi es fuerte el UID de la cámara la nube las notificaciones la configuración de las notificaciones la configuración del dispositivo aquí el el nombre el volumen este el modem donde está si lo queremos reiniciar o lo queremos eliminar aquí podemos cambiar el modem salud del equipo aquí te dice la intensidad de la señal y todo lo demás otra información el monitoreo era el detector de movimiento ya lo vimos servicio inteligente bueno esto ya es otra que no está apta para esta cámara es otra función configuración de la grabación TF esta es la memoria esta memoria máximo 32 gigas siempre y cuando que sea nueva la memoria o la formateen antes porque si no no la va a decir no encontrada pueden poner pueden tratar de 64 si ya la tienen este formateando y puede que también la detecte algunas algunas memorias y aquí es formatear la insertamos y la formateamos este es la lo de la lo de la memoria para que esté grabando ahí bueno aquí compartir y centro de ayuda aquí está todo el menú de la cámara de la cámara ah bueno aquí en mío aquí está el álbum ahí están las fotos y video que grabó este la cuenta y seguridad que es lo de tu cuenta la configuración de la cuenta el lenguaje y todo eso entonces está muy sencillo está muy intuitiva la aplicación pueden ustedes ahí estar monitoreándolo este abriendo y navegando aquí en la aplicación con todas las opciones que más les ayude como quiera este si tienen este cualquier duda nos pueden contactar y la memoria para ver los videos hay que sacarla y ponerla en alguna computadora para que ahí la puedan reproducir si tienen problema para cualquier cosa contáctenos al whatsapp o al al correo al